bueno regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un aplauso aplaudió todo el mundo del firmamento político nacional un hombre querido y admirado y social y por todo el mundo un honor y un privilegio contar con la visita de francisco domínguez brito con quien vamos a hablar de muchos temas importantes y relevantes francisco antes que nada pregúntele a francisco que mucha gente no lo sabe cómo es que sin esa colindancia francisco un santiaguero neto nacido creado en santiago con un enraecimiento senador de santiago porque usted es estrellita porque yo comienzo a seguir el béisbol con siete ocho años de edad y uno seguía los juegos de grandes ligas y en esa época para todos los dominicanos los astros de juston era lo más grande y el super baby cesar cedeño era lo más grande yo me convertí en fanático de césar cedeño luego césar cedeño viene a jugar con las estrellas orientales yo a ese edad uno no tiene mucha idea de localidad ni nada de eso sino que mi líder era césar cedeño y yo sigo el equipo de césar cedeño luego ya uno no se cambia debería de venir para la seda y con razón lo vamos a expatriar del cibao pero yo termino vamos a meter una emoción para el patriarcal del cibao antes las estrellas siempre la descalificaban y yo terminaba siendo aguilucho al final yo tengo un problema grande que en los últimos años como que las águilas las descalificaron con las estrellas entonces me estoy quedando sin equipo si las estrellas como nosotros los escogidistas que cuando perdemos la casa se dividió eso vamos porque la casa siempre se al frente yo tengo una miren vamos a esto francisco antes de que comencemos a hablar de política de la alianza de la candidatura de abel de la gestión del gobierno del presidente verdad y algunas cosas que están pasando conocer su visión sobre eso y yo quiero aprovecharlo en su calidad de ex procurador general de la república y yo siempre he querido hacerle esta pregunta y por distintas razones me quedaba en las otras oportunidades francisco y quiero empezar con ella para que no se me quede uno francisco ve como muchos países de latinoamérica como que hay una por alguna razón institucionalidad o más avanzada o que con mayor facilidad se ha enfrentado el tema de la corrupción que un tema tan complicado para todos nuestros países un tema difícil de abordar y por ejemplo vimos con lo del caso de odebrecht las consecuencias que hubo muchos países y lo que ha terminado pasando en el país uno escucha con frecuencia jenny berenicia wilson camacho que de alguna manera aunque uno esté de acuerdo o no con errores procesales que ellos han tenido y por ejemplo con los casos tan cuantiosos de pruebas que hacen y con los tribunales no logran conseguir las expectativas que generan pero uno se pregunta por qué es que tan difícil francisco en este país enfrentar la corrupción cuando en otros países de la región se ve con mayor facilidad que se pueden conseguir condenas que es lo que pasa aquí con ese mecanismo de control y el mecanismo de persecución cuando tú tienes el mecanismo de control nosotros tenemos que reconocer que república dominicana avanzado mucho estableció una ley de contrataciones públicas dividió la cámara de cuentas para que se concentre en auditor externo la contraloría general de la república fue fortalecida con una nueva legislación a los fines de tener más control se eliminó el excedente presupuestario que tenía el presidente de la república que era un 15 por ciento realmente la ley de tesorería y el uso indiscriminado digamos de los fondos por parte de los ministerios de los ingresos que tenía extra presupuestario eso también fue eliminado sea república dominicana ha ido avanzando en los últimos años incluso ahora mismo tú te encuentras que un director general de contrataciones públicas puede generar incluso conflictos con otros estamentos del estado yo creo que todo eso son pasos de avance en la república dominicana en el mecanismo de de control eso no significa que estemos bien la cámara de cuentas tiene serias limitaciones hemos vivido de escándalo en escándalo a través de los años no hay un periodo que no suceda un escándalo se habla y se ha hablado mucho de corrupción dentro de la misma cámara de cuentas para determinadas auditorías o sea todavía los actores y las instituciones están frágiles a pesar del avance que hemos tenido ahora si te vas a la persecución que para mí es fundamental porque porque una persecución no efectiva significa impunidad y para mí la impunidad es el estímulo más grande que puede tener la corrupción república dominicana ha sido totalmente ineficaz en la lucha contra el crimen de la persecución como un mecanismo de sanción efectiva y en consecuencia de evitar que la impunidad se convierta en el principal estímulo de la corrupción el por qué no es normativo las legislaciones están ahí no es propiamente institucional en el sentido de que hay una ley de carrera de jueces los jueces no son electos por partidos políticos van a un concurso luego se someten a un proceso los fiscales lo mismo es decir que eso también no es una excusa yo diría que el problema está en los actores los actores todavía hay miedos por un lado a perder espacios por otro lado los actores juegan a complacencia con los poderes a los fines de lograr ascensos y eso puede suceder tanto en jueces como en ministerio público por otro lado hay debilidades institucionales en mecanismos de prueba en obtener esas pruebas en complicidades con otras entidades y realmente lo que estamos viendo es que la lucha contra la corrupción desde el punto de vista de la persecución no es eficaz en la república dominicana y vamos a seguir viendo cada día casos de corrupción cada día más sofisticados y lamentablemente no hay un efecto disuasivo digamos contra determinados actores políticos o empresariales francisco ahí mismo con el perdón de mis compañeros como usted evalúa esta gestión del ministerio público de miriam jenny wilson primero si es realmente independiente como tanto se ha hablado y la proclividad que tienen a pedir prisión preventiva de 18 meses como usted evalúa esos expedientes tan voluminosos y que después los tribunales no se logran los objetivos yo te reitero la independencia está en la conciencia de cada actor porque desde el punto de vista normativo tienen toda la de la independencia son de carreras son inamovibles tanto los jueces como los fiscales simplemente la independencia la determina la conciencia de cada quien en cada uno de estos casos segundo si vamos a hablar de de corrupción y justicia es una cosa y justicia en sentido general es otra porque yo te hago el paréntesis yo creo que estamos perdiendo una oportunidad preciosa para lanzar una segunda ola de reformas en el sector de justicia de la república dominicana la justicia en dominicana es muy cara es muy lenta y todavía tiene muchos rasgos de ineficacia una gente pobre no tiene posibilidad de acceso a un sistema de justicia ante un problema y el mismo sistema lo saca del sistema lo saca de de accionar y ese acceso a la justicia se convierte en una quimera porque yo no tengo cómo llegar y mucho menos una respuesta ahora voy directamente a lo que tú dices yo yo pienso que en materia de crímenes no flagrantes y eso fue una circular que personalmente trabajé fue algo que trabajó muchos recuerdos a ver rodríguez del orbe materia de crímenes no flagrante a menos que sea un caso muy muy grave muy muy grave no debe haber prisión porque eso debilita la misma acusación luego no sólo debilita el estado de derechos y no debilita la misma acusación porque tú te vas a poner una presión para terminar el caso que al final es muy difícil porque tú estás combatiendo con decenas y cientos de abogados en incidentes en incidentes en recursos y al final no te da tiempo ni siquiera para terminar el expediente yo no yo yo desde el punto de vista estratégico trabajaría más para llevar la investigación con las personas en libertad tampoco creo creo razonable que tú ordenes prisión contra una persona o pidas prisión a juez sin ni siquiera haber sido escuchado o interrogado hay una serie de elementos que tienen que tener mucho cuidado para que al final no se revierta todo y luego el principio de objetividad una de las cosas que uno también reclama y yo personalmente yo creo que la lucha contra la corrupción no importa si es un pelea de vista que robó que le metan 100 años y que le quiten hasta la cama y que le quiten todo pero lo que estamos abogando por un principio de igualdad en este gobierno hay muchos casos de corrupción graves casos de corrupción cada uno tapado cada uno escondido cada uno no llega al ministerio público y tampoco si el ministerio público tiene acceso por un rumor público refiere evitar trabajar con esos casos y busca uno o dos casos muy pequeños como fue el de la lotería en donde ni siquiera los actores principales estuvieron involucrados y con eso justificar que se hizo un proceso penal restrictivo de libertad peor aún en muchos de los casos de corrupción que involucró a personas ligadas al gobierno nuestro otros actores ligados al gobierno actual no fueron sometidos a prisión sin embargo si fueron sometidos a prisión los actores que trabajaron en el gobierno anterior y uno dice bueno entonces la justicia se convierte en selectiva no no me parece justo y esos son los pequeños detalles que debilitan y que erosionan un sistema de justicia cuando tú trabajas con la misma varita tú ganas mucho respeto cuando la varita para medir para uno es de una manera y de otra se puede perder el respeto y tienen que tener cuidado yo te reitero en términos personales las personas que me hablaste para mí trabajadoras honestas les respeto a todas doña miriam a todos pero pero si yo creo que personalmente tal vez es un atrevimiento de mi parte pero deberían someterse a un proceso de reflexión siempre poner una balanza es lo correcto y que no cuando uno por miedo por convivencia o por cualquier otra razón no actúa de manera correcta sino que atenúa y lleva a una zona gris algunos casos entonces comienza a desmoronarse todo y eso es lo que no podemos desaprovechar su presencia aquí como experto en la materia para hablar usted habla de que a veces por miedo a veces llevan los casos a una zona gris el populismo penal que vivimos en una sociedad digital una sociedad donde se está utilizando mucho el descrédito ante la opinión pública para descalificar algunas figuras políticas bueno mira yo te desacredito y ya te saco de la competencia política y obviamente eso afecta el estado de derecho en este país y se convierte en una condena previa exactamente hay que que aparte de recibir una condena previa los actores políticos estén expuestos a recibir un trato injusto por la presión mediática que se ejerce sobre esa justicia o sea eso atemoriza a mucha gente en este lo mismo que te digo tú tienes que terminar la investigación porque hay un principio de presunción de inocencia y una vez tú culmina ese proceso tú puedes accionar de la otra manera es el tema de la flagrancia y el tema del debido proceso y yo coincido contigo es muy duro para alguien que lo acusa y al final es inocente yo he visto tantas personas de nuestro propio gobierno que yo he visto expedientes y que a mí me consta de que por ese expediente no deberían estar sometidos y ya están condenados para siempre y eso hay que tener mucho cuidado como también hay que tener mucho cuidado también hay que tener mucho cuidado que alegar debido proceso alegar presunción de inocencia no se convierta tampoco un obstáculo para no perseguir porque también yo creo la persecución contra la corrupción tiene que ser efectiva radical república dominicana vive situaciones muy muy difíciles donde el costo económico y político de la corrupción afecta seriamente la democracia y nosotros tenemos que ser vertical en ese punto un placer siempre recibirlo aquí de verdad que uno se edifica mucho cuando conversa con usted vamos a pasar al plano político para hablar de la candidatura de abel martínez que por momento uno lo siente como que no se siente pero esta semana él hizo una propuesta presentó es parte de su propuesta de seguridad pero tú me dejas antes de para terminar el tema de corrupción también hacer algunas observaciones claro en el día de ayer o antes de ayer el presidente de la república anunció con bombos y platillos digamos la renegociación del contrato de aéreo 2 en todo el mundo quedamos un poco como que extraño todo esto extraño y personalmente yo yo quiero llamar llamar a la reflexión al presidente de la república que sea prudente con todo que sea prudente porque primero se somete desde el poder ejecutivo una ley que plantea la regulación del contrato de concesión de todas aquellas anteriores al 2006 segundo esa ley se conoce en sólo dos meses en el congreso tal vez declarada de urgencia o no la cuestión es que es una ley donde hay leyes que tienen 10 15 años es en dos meses es aprobado tanto por el senado por la cámara de diputados tres esa ley prevé prevé que el poder ejecutivo pudiera renovar contratos aún sin esperar el término aún sin hacer nuevas licitaciones y dar descargo al poder ejecutivo y cuarto sorpresivamente inmediatamente se promulga la ley se anuncia una renovación del contrato de aéreo que yo puedo deducir o que pudiera deducir las personas primero que esa ley con una redacción bastante interesante desde el punto de vista jurídico y cuando digo interesante digo hecha por personas bastante calificadas esa ley fue hecha para precisamente modificar el contrato de aéreo es la percepción que uno siente tercero tú tú no me estás dando chance como estado a que yo pueda someter cuando le faltan siete años a este contrato nuevamente al mundo a las grandes compañías eh especialistas en administración de que me puedan dar una oferta mejor esta concesión era por 30 años van 23 le faltan siete el gobierno lo que ha hecho es darle 37 años más a aéreo don sin ninguna posibilidad ha hecho un contrato ha hecho una ley ha hecho todo y entonces ahí vienen las desconfianzas y ahí viene el llamado a la prudencia si estamos en un periodo electoral eh tú no puedes recabar y crear mecanismos para lograr recursos que tal vez le tocan a generaciones posteriores pero tú tampoco puedes otorgar a una compañía 37 años más sin tú saber ni siquiera el comportamiento del mercado en el sistema aeroportuario y las posibilidades de crecimiento que puede tener el gran santo domingo o las ofertas que pudieran hacer otras compañías también en el tiempo en que se 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 vence ese contrato el gobierno bien pudiera renegociar pero solamente los siete años que quedan y luego ir a una licitación internacional para determinar quién sería el concesionario pero lo que se está haciendo en este momento es bastante preocupante llamativo y realmente me duele que hoy esto no sea un escándalo en todos los actores de la vida política de la república dominicana estamos de nuevo hablando de 37 años más sin licitación estamos hablando de hacer una ley para otorgar yo antes criticaba que a un amigo mío eh que no calificaba para ser director de lindri me parece o de inapa había que ser ingeniero y le hicieron una ley para que él pudiera seguir siendo en el puesto me pareció bastante poco ético y me me pareció como como un irrespeto a la seguridad jurídica que es un concepto universal en todo estado democrático y social de derechos pero ahora hacer una ley para tomar esta decisión realmente es sumamente esa ley fue aprobada por el senado de la república cinco o seis días después fue aprobado por la cámara de diputados y lo más probable que ha sido también promulgada ya por el poder ejecutivo y esa es la realidad que nosotros estamos viendo esa ley que tiene algunas 14 páginas básicamente es redactada y cuando tú la observas te das cuenta que parece que yo la vi pensé que estaba en un proyecto todavía estaba Luis Enrique con nosotros y entonces esa es la realidad entonces ahí voy de nuevo con la corrupción con la transparencia tú tienes que ser serio y parecerlo tú tienes que tomar algunas medidas para que las cosas no se malinterpreten esa compañía que es concesionaria cotiza en la bolsa tú no puedes generar nuevos escándalos en la República Dominicana hoy tal vez tú tienes control en muchos aspectos de la comunicación en la República Dominicana por la cantidad de recursos que tienes como gobierno pero mañana es posible que no que las cosas se te vayan de las manos y me parece me parece que el gobierno se ha pasado de la raya ha cruzado esa línea roja con el anuncio que está haciendo Diario Don y yo le sugeriría que tenga mucha mucha prudencia porque los elementos que circundan todo esto son bastante preocupantes ahora sí vamos a hablar de su candidato Abel Martínez que está lo vemos que está presentando propuestas que es lo que uno hace tiempo quiere escuchar de él y de los demás candidatos su valoración de la alianza porque yo sé que había un sector del PLD que no estaba muy a favor de la alianza pero ya el viernes anunciaron una parte importantísima de la alianza entonces me gustaría saber su valoración de esa alianza y los trabajos del candidato cómo van cómo van los números si usted vio los resultados de la encuesta a Gallup que se presentó la semana pasada qué le parece esos números que le dan ahí al candidato lo más importante de la alianza es que podamos obtener con más facilidad algunos triunfos municipales y senatoriales realmente ese es el objetivo para lograr ese objetivo tiene que haber una compenetración entre los actores políticos tanto de la fuerza del pueblo como del partido de la liberación dominicana que hagan sinergia por ejemplo nosotros tenemos un candidato estrella en Santiago de los Caballeros es Víctor Faduli que aspira a la alcaldía o sea lo correcto ahora es que todos nos embarquemos para que una persona con esa calidad con esa con ese liderazgo y esa fuerza que él tiene también moral y profesional pueda alcanzar la alcaldía pero el éxito va a depender mucho de eso personalmente creo creo que en muchos lugares será positivo en otros lugares probablemente de algún tipo de dificultad y conflictos ya veremos cuál será el destino final pero en sentido general creo que permitirá si se dan esas condiciones tener un mayor éxito Alfredo doctor como me dijo de las encuestas de los números de candidatos cómo van lo que le parece la galo en política cada quien trabaja para lograr el objetivo nuestro candidato Abel Martínez el partido de la liberación dominicana como lo hace el presidente Fernández y la fuerza del pueblo y como lo hace el presidente Abinader y el PRM luchan para ganar en la primera vuelta si no se gana en la primera vuelta se luchará para que haya una segunda y quedarle al menos en segundo para poder competir y ganar en la segunda yo creo que esa es la estrategia que estamos siguiendo hoy nosotros empezamos en esta semana una campaña de propuestas empezó con seguridad ciudadana con elementos muy claros y precisos la semana próxima también habrá entonces el partido de la liberación dominicana y el candidato nuestro Abel Martínez le va a hacer una serie de señalamientos al país de en qué consistiría su gobierno y ojalá que también esto permita que podamos tener discusiones bien serias yo decía hace poco que esta campaña es un poco sosa porque no se están discutiendo los elementos esenciales de la realidad en la República Dominicana y hablo mucho del tema de educación República Dominicana ha tenido un crecimiento económico enorme en los últimos 20 25 años pero ya nosotros estamos en una etapa de estancamiento y la única manera de superar ese estancamiento es a través de la formación del capital humano hoy por ejemplo Costa Rica y México han tenido una inversión extranjera en materia de empresas de tecnología enorme muy superior al de la República Dominicana ¿por qué uno se pregunta en República Dominicana no ingresan mayores compañías transnacionales sobre todo a raíz de los problemas que tiene China y la necesidad que tiene Estados Unidos de tener más cerca industria simplemente porque el capital humano todavía nuestro es muy frágil nosotros tenemos muchachos de terceros de bachillerato ahora cambió la nomenclatura pero que no saben leer o sea te pueden leer una hoja y entendieron un párrafo el tema de las matemáticas realmente la formación de nosotros es muy muy pobre muy muy pobre en comparación con muchos países de América Latina y eso va a implicar que no vamos a tener el ascenso hoy la discusión de los candidatos a la presidencia de la república debería ser cómo vamos a entrar a la nueva etapa de crecimiento de la república dominicana y yo personalmente digo que no hay otra forma que no sea la educación calidad de la educación calidad de la educación y entonces la discusión debería ser cómo yo voy a mejorar la calidad de la educación yo quisiera ver al presidente Abinader a cada uno de los candidatos incluso a nuestros candidatos hablando de cómo yo voy a mejorar la calidad de la educación y cuál es el presupuesto para yo mejorar la calidad de la educación ese debería ser el tema básico cómo yo voy a superar la pobreza en la república dominicana con educación pues con más razón también esos son los elementos básicos que nosotros deberíamos estar discutiendo doctor usted es un importante líder político de su partido nacional usted viene de una nominación de una aspiración a la candidatura presidencial de su partido que por cierto en Yaguate dio una pela el doctor creían que el doctor estaría en un tercer lugar y resulta que el hombre quedó en segundo en Yaguate ganó por encima de un 60 con Rosa Peña un cachique muy querido también no es una persona que viene en el país completo Francisco ha sido víctima del mismo sistema del partido que el de Neve doctor la pregunta mía va porque usted es un hombre de un conocimiento permanente de lo que acontece entonces aquí de manera increíble en la mañana de hoy se acaba de dar a conocer de que el partido revolucionario moderno acaba de sacar de circulación a Farideh Raful y ha decidido poner como candidata como candidato a la senaduría del distrito nacional a Guillermo Moreno anoche algo muy especial vimos como dice la canción de del hermano Rubén Bley plantación adentro camarada encontramos a Omar Fernández en un local del partido de la liberación dominicana me parece que es lo más adentro de Capotillo promocionando a Domingo Contreras cuál es su opinión sobre este match este enfrentamiento que se va a dar en la capital Omar Fernández candidato a senador Domingo Contreras candidato a alcalde posiblemente no se ha dicho finalmente pero es casi conocido de que Carolina Mejía ya sería la candidata entonces sería Carolina y Guillermo Moreno versus Omar y Domingo Contreras que ese perfil ahora usted fue procurador yo lo que te puedo decir por ejemplo fiscal del distrito Domingo Contreras a mí me une mucha empatía con él porque Domingo es muy creativo Domingo es muy amante de la naturaleza de lo verde muy ingenioso y yo te puedo asegurar que Domingo está preparado formado para ser un gran alcalde y sería un alcalde súper interesante que puede tener el distrito nacional igual Omar es un joven muy preparado muy formado y nosotros entendemos que presentamos realmente una boleta de dos personas que como merece digamos el distrito nacional con todas las condiciones en dos extremos que te digo yo no voy a entrar en los demás candidatos no es mi tema ahora pero yo si te reitero tenemos dos grandes candidatos a las candidaturas del distrito nacional excelentes estrellas de personas va a recuperar la plaza del distrito el PLD si 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 yo creo que si yo creo que si para pasar con Israel Abreu yo veía ayer una publicación casualidad que hoy se hace público ya que Guillermo Moreno va a ser candidato no lo sabía ahora me entero como usted dice pero ayer veía una publicación de que hace unos meses Guillermo Moreno estaba pidiendo que al presidente lo investigaran por los Panama Papers y ahora como va a ser vamos Israel Domingo mi respeto política se me salió una lágrima cuando vi a Pedro mi amigo de mil batallas Pedro Domingo juramentarse en el PRM pero no traiga esa cosa no pero a mí también a usted también a que usted le atribuye esa esa masiva renuncia del PRM digo del PLD mira para nosotros no es una gracia para nosotros no es una fiesta cuando alguien renuncia y sobre todo algunas personas de ellos con una calidad humana política realmente a uno le duele muchos de ellos son gente que conozco y sé su trayectoria y lo único que te puedo expresar es un sentimiento de de dolor y porque no también un sentimiento de estímulo a los que estamos trabajando en este proyecto de que trabajemos muy duro la política es compleja la política tiene que nutrirse de una mística tiene que nutrirse del respeto a los demás y cuando se rompe mística y respeto suceden cosas que al final no son las que nosotros quisiéramos por eso yo creo que el PLD tiene que ir aprendiendo aprendiendo tiene que desaprender también no es lo mismo un partido en el gobierno es un partido en la oposición y tiene que entender que la cohesión lo determina mucho los entendimientos los diálogos las discusiones la unificación de criterios y yo creo que así nosotros pudiéramos tener una mejor situación Francisco ya en la parte final no puedo dejarlo ir de aquí sin dos opiniones sobre dos temas primero la alcaldía de Santiago de Víctor Fadur la posibilidad de reales de Víctor Fadur porque uno sabe que Valentín se fue el partido está un poco debilitado allá entonces Ulises tiene a la vice tiene a Cueto tiene Proindustria o sea cuál es la realidad de las posibilidades de Víctor en la alcaldía de Santiago usted que es un santiaguero y su opinión con relación al manejo de la frontera y el tema haitiano mira con Santiago yo personalmente he caminado con Víctor en varios lugares es una persona que la gente lo quiere es una persona que la gente lo respeta tiene su rostro de transparencia de bondad de una persona sana estuve con él hace poco en el plan estratégico y domina cada uno de los temas de la municipalidad tiene propuestas muy concretas para la iluminación para la seguridad para el ornato para el aseo para el tema de los cementerios para el tránsito realmente escuchar a Víctor sobre lo que debe ser Santiago es muy satisfactorio abarca el tema de la pequeña mediana empresa abarca el tema de la zona franca y la necesidad del respaldo abarca cada uno de los sectores productivos que tiene Santiago y como ayuntamiento puede colaborar por eso yo tengo plena seguridad de que Víctor Fadul será el próximo alcalde de Santiago que tendremos un alcalde que nos llene de orgullo sobre la frontera te puedo decir lo siguiente personalmente siempre reitero el presidente lo que hizo fue dispararse un tiro en el pie y es verdad que en las encuestas dice que el pueblo dominicano apoya esas medidas lo puede aprobar el 98% y yo personalmente no estoy de acuerdo que tú cierres el comercio con Haití Haití es el segundo socio de la República Dominicana es el segundo país exportador donde nosotros exportamos gran cantidad de las riquezas que se generan en las industrias y en las empresas de la República Dominicana proviene de las exportaciones en Haití hoy en Moca hay serias dificultades con el sector avícola el sector porcino hoy vive serias dificultades y todo eso también se traduce en la forma como nos manejamos con Haití pienso que el tema de luchar para que ese canal no se realizara no debió ser sancionando a la República Dominicana y me pareció una medida realmente errática a tal extremo que ya el presidente tuvo que sutilmente ir desmontándola porque no tenía ninguna base prohibimos el comercio con Haití y dijimos que no se aperturará hasta que Haití no detenga el canal pues Haití no detuvo el canal lo sigue trabajando todo lo contrario ellos no tenían dinero para terminarlo ahora consiguieron que el pueblo entero haitiano se animara y consiguieron donaciones de residentes en los Estados Unidos ahora lo van a hacer con más fe y la palabra del presidente quedó simplemente desautorizada porque al final ha tenido que echar para atrás todas sus medidas respecto al comercio cuando ya el daño está hecho bueno gracias a Francisco Domínguez señores un abrazo gracias a ustedes abrazo amén